Hola a todos y bienvenidos a Tactical Gen. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta navaja que veis aquí. Es una Herbert modelo Flatiron. Así que nada, si os apetece conocerla un poquito más, quedaros en el vídeo. Muy bien, pues aquí tenemos la navaja un poquito más de cerca. ¿Qué comentar sobre ella? Pues bueno, pues por el logo ya podemos saber que se trata de la empresa Herbert. Y esta navaja es el modelo Flatiron. Están diferentes acabados. Y bueno, este es el que tengo yo. Y os voy a dejar aquí unos pequeños planos un poquito más de cerca para que podáis ver un poquito cómo es la navaja por todos sus flancos. Bueno, pues aquí la tenemos. Podemos ver que tiene un buen centrado de fábrica. Y bueno, pues a simple vista ya podemos ver distintas diferencias, ¿no? Tenemos aquí un lateral en el cual tenemos unas cachas en G10. Es un G10 texturizado, como a cuadraditos pequeños. Así se puede apreciar por ahí. Tiene un tacto rugoso medio, el cual está bastante conseguido, puesto que ni es algo superficial ni simplemente estético, ni es un texturizado muy agresivo, ¿no? Que sea muy abrasivo para el tacto de la mano. La verdad que es un punto intermedio que está muy bien conseguido y nos ofrece precisamente eso, ¿no? Un poquito de rocosidad para ganar grip al trabajar con la navaja y que no resbale de las manos. Podemos ver que es un color gris tan, es un color tan, un poquito más tirando hacia grisáceo, no un marrón tan vivo, el cual es muy bonito. Además nos ofrece un contraste con el reverso de la navaja en el cual tenemos un aspecto más troquelado, ¿vale? En este caso aquí no trae mi carta. La mi carta, o sea, perdón, la mi carta, el G10, es un G10 muy finito. Es más o menos medio centímetro de grosor, es muy finito. Y bueno, pues por el reverso podemos ver que viene en acabado Stonewash, un acabado a la piedra, que a mí personalmente me gusta un montón en navajas. Es muy bonito. Y bueno, vemos que incorpora un clip. En este caso es el típico clip americano que vemos mucho en billeteras para portar billetes. Son clips así pequeñitos y que van sumamente duros. Es un clip que va durísimo. Un aspecto positivo de este clip es que lo han intentado colocar en la posición más superior de la navaja. Por lo tanto, cuando la llevamos en el bolsillo, pues solo sobresaldría esta pequeña parte que veis aquí de la navaja. Va a ganar un plus en discreción. Por el contrario, este clip solo eso puede portar en la posición que veis. No da ningún tipo de juego. Por lo tanto, es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Bueno, podemos ver que tenemos una apertura a mi diestra. Nos incorpora aquí un recazo para trabajar. Un chovil. Es muy cómoda en la mano, ¿vale? A pesar de ser una navaja un poquito extraña, ¿no? Al cogerla, es muy cómoda. Es muy cómoda en la mano. Muy cómoda, la verdad. Gracias a esta dactilera podemos ver que es que la zona de trabajo de la hoja está a escasos milímetros. El cual nos da un plus y finura a la hora de realizar cortes, que es una maravilla. Contra más cerca tengamos el filo, pues bueno, ganamos ese plus en finura. Es como ese plus intacto, ¿no? Ese feeling que te transmite al final la navaja a la hora de realizar un corte. Bueno, podemos ver unas líneas muy clásicas de lo que sería un tipo de hoja, en este caso cliver. Que en este caso, al ser una navaja, pues nos viene a la cabeza la típica navaja de Barbero. Bueno, aquí os coloco un pequeño neck que tengo también de la empresa Herber. Igualmente, con acabado Stonewash, para que podáis ver la similitud en la hoja a lo que me refiero. Y aquí tenemos una navaja clásica de Barbero, para repasarnos la barba. Y lo mismo. Podemos apreciar la similitud en sus formas. Vale, el tipo de vaciado en la hoja es exactamente el de una navaja de Barbero. Bueno, deciros que es una navaja que estaría en una gama media. En el mercado ronda entre los 50 a 40 euros, una cosita así. También tenéis un modelo más pequeñito de esta empresa, que ha salido no hace mucho al mercado. Es el modelo basada. Es el mismo formato de navaja, simplemente que es un poquito más compacta. Y luego, en competencia, si os gusta este estilo de navajas, tendríamos la Kershav Static, por ejemplo. Que de las que hay, a mí personalmente, es la que más me gusta. La que haría más competencia a este modelo. Bueno, podemos resaltar que el tipo de seguro es un frame lock. Es un seguro muy robusto. Queda muy bien en esta navaja. Yo personalmente prefiero los frame locks a los liner lock. Me gustan más, no sé. Esto ya va a gustos y sensaciones. La empresa Herber nos ofrece también 25 años de garantía en estos productos. El acero que monta. Pues bueno, es un acero 7CR17MOV. Es un acero que utiliza bastante Herber en esta gama o línea de modelos de gama media, podríamos decir. Y bueno, vamos a entrar un poquito en características básicas de la navaja. Es una navaja de dimensiones medianas tirando a grandes, podríamos decir. Sobre todo aquí en España. Y bueno, pues pesa 157 gramos. Tiene un ancho de pala de 2,8 centímetros. Un largo de hoja total de 9,2 centímetros. Y un filo útil de 7,4 centímetros. A destacar el grosor. El grosor de la hoja ya podéis ver. Son 3,6 centímetros. Para ser una navaja está muy, 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 muy bien. Y aquí podéis apreciar cómo va creciendo conforme nos acercamos a la punta. Ahí se puede ver ese típico, esta típica forma en cuña que es muy bonita. Muy bonita. Sin duda es un estilo de navaja que no está muy visto por aquí. Y bueno, pues digamos que ya nadie dirige en diferente, ¿no? O te gusta mucho, lo odias, no cabe mucho lugar a medias tintas. Bueno, la longitud cerrada de la navaja en el bolsillo son 12,1 centímetros con un largo total de 21,3. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado esta navaja. Así como curiosidad, digamos que... Bueno, a mi hermano hace su cumpleaños. Y me apreciaba regalarle una navaja. Y le comenté, oye, mira. Mírate el mercado, a ver qué es lo que más te gusta. Y nada, lo compramos. Y me sorprendió un montón, pues porque me dijo, pues quiero esta Herbert estilo barbero. Y me sorprendió muchísimo, pues de todo el abanico que tenemos, que eliges un módulo tan poco frecuente, ¿no? Con unas líneas tan clásicas que están ahora tan en auge. Y la verdad que es que, pese a estas líneas tan retro, que están volviendo otra vez. Al final son... Es un estilo de hoja muy probada, que funciona muy bien. Sobre todo hoy en día. Por ejemplo, para procesar alimentos tenemos un filo muy recto. Que va muy bien para este tipo de tareas. Luego al no tener punta, de cara a llevar la porcida, pues también es un aspecto muy poco agresivo. Que bueno, puede pasar un poco más desapercibida. Y luego también, este estilo de corte. Pues bueno, para abrir paquetería, blisters... Y todo este tipo de cosas que es tan frecuente a día de hoy. Que nos llegan paquetes, pedidos y demás. Pues la verdad que resulta una navaja muy práctica. Este estilo de hoja está 100% actualizada a día de hoy, podríamos decir. Pues nada, cualquier duda que tengáis de la navaja, me lo ponéis en comentarios. Y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!